No mamen raza, sé que les había dicho que esta semana no habría video pero tienen que ver este momento sublime, increíble, magnífico en la historia del canal. Ya antes se había logrado algo así, de hecho, fue el día 7 de septiembre del año 2016 cuando se logró, y ahora, 4 años tuvieron que pasar para que una vez más, veamos algo de este calibre en el canal. No digo más, una imagen habla más que mil palabras, así que les dejo un recuerdo de ese logro, y la nueva versión narrada por Cristian Martinoli. Por la preparatoria, por la escuela, me he producido el video últimamente, no ha habido días libres, no ha habido días continuos, pero bueno, no me puedo quejar, ya está hecho todo esta madre. Bueno, mientras tanto voy a enseñarles uno de los mayores o más bien el mejor gol que quizás haya notado en mi juego, el mejor gol, el golazo más golazo de todos. Y también quiero demostrarles que, pues, realmente el mejor jugador de Dreaming Soccer también, este, pues, tiene estrellos de gloria, ¿no? No es por nada, pero en serio, creo que es el mejor jugador de Dreaming Soccer en cuanto a nivel, este, continental, ¿no? Quizás hay un inglés mejor que John, japonés, ¿no? Los oponentes no están bien todos, pero bueno. Vamos a ver este nuevo gol, este golazo, ¿no? Vamos a verlo. Bien, aquí podemos ver cómo el portero en una de las jugadas de peligro que tuvo Cruz Azul, el equipo Cruz Azul en este partido, este, despeja de forma, este, mediocable, ¿no? ¿Por qué están los dos uniformes en blanco? Es porque el uniforme que tenía antes era verde, entonces, este, verde con, con blanco, combinaba un chingo, ¿no? Pero bueno, ahí está el gol, ahí va bajando el gol, ahí va bajando el gol, ahí va bajando el gol, el portero se tiró a nada. Y ahí está. Como les decía, este, tenía los dos uniformes en blanco, no. Tengo los uniformes en blanco porque el uniforme de lichita que tenía era el de, que era, era verde con negro, el alternativo de hace ya dos años, bastante tiempo, ¿no? Y me hicieron, bueno, ya tiene tiempo el uniforme, el chiste es que tiene tiempo el uniforme. Y lo saqué contra este equipo, entonces, ahorita como tengo el de mundial de clubes, pues se ve blanco con blanco. Vamos a medizar el gol poco a poco, como bien les dije. Ahí va. El portero despejó a lo menso, güey. No, 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 el diche portero despejó a la idiota. Y ahí va Beckenbauer. Ahí va Beckenbauer. La agarró como venía. Vamos a ver desde atrás. Ahí está, vamos a ver cuánto hace la pinche pelota. Vean, vean, vean. Y todavía se burla el balón del portero, vean. Hasta van a ver por qué. Vean, va apotando, güey, pero un bote bastante débil ya. Vean, el bote ya va yendo bastante débil. Vean, hasta dónde está el portero. El portero se tira. A nada. Parece un emo chua, güey, pero bueno. Y se metió el balón. A final de cuentas se metió el balón. No había nada que hacer ya, porque pues realmente estaba hecho el error. Y estaba hecho el error del portero. Pero bueno. Rogelio Chávez. Mira Rogelio, mira Rogelio. Grandísimo, grandísimo. ¡Gol! ¡Aro, gole, gol! ¡Gol! ¡Gol! Gol, de Cruz Azul, de donde sacó la pelota Rogelio, una locura, observe usted, dice, pues ahí te voy, y allá va la bomba, allá va la bola, y observe al guardamete Hernández, se devora el gol, se lo devora completo, y la pelota pega en el palo y entra, que dramatismo doctor, que dramatismo, el Cruz Azul está hecho para el drama en los últimos minutos, pero en la talla derecha, realmente seamos el gesto de Chávez. A todos les agradecemos el gran apoyo a mi canal. Les invito también a que se unan a mi grupo de Facebook, el link está en la descripción, y ya también contamos con Paypal, para recibir sus donaciones que serán de mucha ayuda para mi y mi canal. Finalmente, les hacemos saber que el canal secundario ya está funcionando por fin, donde tendremos kits, algunos podcast audios y muchas cosas más, para que vayan a darse una vuelta. Muy bien, los veo la semana que viene con un par de vídeos de verdad para todos ustedes, nos vemos en la próxima edición, y recuerden, vamos por los mil.